En cumplimiento del Plan Integral Policial para la Seguridad del Ciudadano Corazón Verde y a la Estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana Personal de la Estación de Policía Chinú lograron recuperar 32 cabezas de ganado que habían sido robadas en una finca ubicada en la vereda Raizal de ese municipio. Los hechos se produjeron momentos en que los policías se interceptaron en un puesto de control en la vía que de Chinú conduce al corregimiento de Santa Rosa, dos vehículos de tipo camión conducidos por cuatro hombres con edades entre los 34 y 45 años de edad. Se estima que las 32 cabezas de ganado recuperado estaban avaluadas en 50 millones de pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de abigeato.